¿Qué tal amigos de Chepas Digital? Yo soy Raúl Román y en esta ocasión tenemos la segunda parte del especial de... Comenzamos con el duelo entre Liverpool y Bayern Múnich, partido a disputarse en el estadio de Anfield en Inglaterra. Liverpool finalizó como segundo del grupo C con 9 puntos después de conseguir 3 victorias y 3 derrotas, 9 goles a favor y 7 en contra. Bayern finalizó como primero del grupo E, consiguió 14 puntos resultado de 4 victorias, 2 empates y ninguna derrota. El Bayern fue una de las mejores ofensivas al conseguir 15 goles a favor y solo 5 en contra. Las claves del partido las encontraremos tanto en ofensiva como en defensiva, pues Robert Lewandowski es el máximo goleador de este torneo con 8 goles. En defensa, el Bayern Múnich tendrá la baja de Manuel Neuer, portero titular, quien en su lugar se encontrará a Sven Ulrich, portero sustituto quien solo ha jugado 3 partidos en toda la temporada y es muy recordado por aquel error que tuvo la temporada pasada ante el Real Madrid. Continuamos con el duelo entre Barcelona y Olympique de Lyon, partido a disputarse en Francia en el Parque Olympique de Lyon. Lyon consiguió la segunda plaza del grupo F después de conseguir 8 puntos. No sufrió ninguna derrota pero tampoco muchas victorias, pues solo consiguió 1 y 5 empates. Barcelona finalizó como primero del grupo B, el grupo más fuerte de la competencia donde se tuvo que enfrentar al Tottenham, PSV e Inter de Milán. En este grupo Barcelona consiguió 14 puntos, resultado de 4 victorias, 2 empates y ninguna derrota. En este partido tendremos un duelo ofensivo, pues el Lyon tiene al líder de asistencias Memphis Depay con 4 asistencias en el torneo y el Barcelona tiene al segundo líder goleador del torneo, el Lionel Messi, quien ha anotado 6 goles. Asimismo, Messi y Luis Suárez son los jugadores con más tiros al arco en todo el torneo, con 5.3 y 4.5 tiros por partido. El defensor Samuel Lutiti regresa a la convocatoria tras dos meses de lesión y ahora será decisión del entrenador del Barcelona su inclusión en el cuadro titular. En el Wanda Metropolitano, la Juventus visitará junto con Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid. Atlético de Madrid fue segundo del grupo A al conseguir 13 puntos, resultado de 4 victorias, 1 empate y 1 derrota. Juventus fue primero del grupo H con 12 puntos, 4 victorias, 0 empates, 2 derrotas. Entre los máximos goleadores de ambos equipos encontramos a Antoine Griezmann con 4 goles y 2 asistencias y a Paulo Dybala con 5 goles. Hasta el momento nos encontramos con la peor temporada de goles de Cristiano Ronaldo, pues ahora ha conseguido un gol. Pero sabemos de su capacidad goleadora y no solo eso, sino que le encanta anotarle al Atlético de Madrid. La clave del partido la encontraremos en las porterías, pues ambos equipos cuentan con los dos porteros menos goleados del torneo. Por parte de la Juventus encontramos a Chesny con 4 porterías a 0 y un promedio de 0.7 goles por partido. Del lado del Atlético de Madrid está Jano Black con 3 porterías a 0 y 1 gol por partido. Nos vamos hasta Alemania donde el Schalke 04 recibirá al Manchester City en el partido que probablemente sea el más disparejo de todos. Los alemanes finalizaron como segundo del grupo D al conseguir 11 puntos, resultado de 3 victorias, 2 empates y 1 derrota. Los Citizens fueron primero del grupo F con 13 puntos, al conseguir 4 victorias, 1 empate y 1 única derrota. En este partido tendremos el choque entre una poderosa ofensiva y una muralla defensiva, pues el City es la segunda mejor ofensiva del torneo con 16 goles anotados y el Schalke tiene en Farman al tercer portero con menos goles por partido del torneo. Esta es toda la información que debes de conocer para disfrutar al máximo de la Champions League. Yo soy Raúl Román para Chiapas Digital.